Y hoy por fin ha llegado ese vídeo que yo que estaba, mira nena, deseando hacer haul to random de mis compras de Los Ángeles Todas estas compras que veis aquí, restando a Winnie, yo me he esperado para abrirlos con vosotros O sea, ha pasado 3 semanas desde que volvimos de Los Ángeles porque es que se nos ha juntado tú Y yo estaba aguantando como una mayor para no abrir todo esto que te va a hacer Perdón, os tengo que decir las dos próximas firmas que vamos a hacer de mi nuevo libro Super Líder de Los Ángeles Así que, libretica preparada y apuntad, eh Tenemos el 4 de junio, firma en Valencia, en la FNAC de San Agustín a las 12, eh ¿Ya lo tenéis? Pues venga La siguiente firma, en la Feria del Libro de Madrid, el 12 de junio, a las 12 en la Carpa Madroño Las dos firmas están limitadas a 150 tickets que se repartirán en la cola por orden de llegada Y solo se firmarán un máximo de 3 libros por ticket Que bien lo he explicado todo, si es que soy una máquina Así que ya, sin más dilatación, me voy Os dejo con el vídeo El día de Los Ángeles, además, fuimos a la tienda de Jordan porque íbamos buscando Jordans Y nosotros dijimos, chica, tú aprovecha que vas a Los Ángeles y comprate unas Jordans Porque aquí hay 4 modelos y encima, pues o son muy pequeños o son enormes Así que dijimos, vamos a buscar Jordans, señores Así que fuimos a la tienda de Jordans Y dijimos, pues nos compramos Jordans Estas son de la mamá Estas no son mías Pero, 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 pero Se las voy a robar La familia está para compartir Bien bonitas, señores, preciosas La familia vende, pues yo se las voy a robar Porque como las hemos pagado a medias Son así como de tela Y luego tienen la suela como súper rara O sea, es lo típico de coges a un niño pequeño Que se pone a rayar ahí con cera al papel Y te saca esto Pero oye, muy bonito, muy original, señores Y luego yo me compro otras Muy originales, por cierto Porque tú las ves y dices, pues son sosas Pero no, no, perdona que te diga No son sosas, son originales Van con la caja Para que tú puedas pintarla O sea, la caja Tú te diseña la Jordans como quieres Mi Jordans Esto es la parte de delante O sea, de, la de adentro Y luego, esta es la parte que se ve ¿Puede ser más bonita? ¿Perdona? ¿Puede serlo? Además es como esto de charol, ¿sabes? Y lleva ahí un montón de... ¡Oh! Son ricas ¡Y! ¡Qué guay tengo Jordans, señores! Esto sí que es una muestra de amor Todo esto yo no lo he abierto Para abrirlo con vosotros ¡Wow! Bueno, nos compramos la Jordans Y obviamente dije Pues, unas Jordans Tienes que llevarlas con unos calcetines ¡Chuli! ¿Tú vas llevarlas con unos calcetines? ¡Sosos! Pues no Tienes que llevarlas con unos calcetines De Jordans De estos, los típicos altos Pues eso Que tenemos gris Blanco y negro Que se llevan ahora son anchas O sea, esta solera no puede ser más bonita Y luego encima lleva los cordoncitos estos de colorines Nene, olvídate de ella Porque no va a ser para ti Va a ser para mí Esto es como las compras de mi madre Que me salió bien a mí el este Que yo me gasté el dinero en el regalo de cumpleaños Pero luego ella se las ha puesto dos veces Y yo 25 Sí, ¿cómo te quedas? Nada es intencional Yo las compré para ella Es que luego vi que me venían bien Y las veces que no se las pone Pues me las pongo yo Bueno, ahora tenemos la misma talla Pues ya está, mamá Compartir y vivir Luego, ¿qué más se compró este señor? Otra solera Ay, Jordán Es bonita, ¿no? Pero es más rosa Esto podría ser de cualquiera Y luego esta camiseta Que estaba como en cortita para mujer también Y yo la quería Pero es que en cortita a mí luego Eso no me queda bien Como se lo voy a robar Y igual pues ya está Esto sí que es originalidad Mira qué bonita, qué graciosa Que estamos modernizando al papá Ahora le gustan los manesquins ¿Cómo te quedas? ¿A pasar de Camilo a manesquins? Otro día también fuimos al Warner Bros. Studios Que son pues estudios de grabación Donde se graban y se han grabado películas y series Como por ejemplo Por Lucifer O Pretty Little Liars O Friends O The Big Bang Theory Que yo Me senté en el sitio de celda ¿Qué es eso? Es que yo ahora cada vez que veo The Big Bang Theory en HBO Digo mira yo estaba ahí Yo estaba ahí Y he tocado la puerta de Penny chicos Sí, 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 sí Está así Así que decidí comprarme esto Lo voy a enseñar obviamente Un Funko de Scooby Dooby Doo Es más mono con su bocadillo y todo Pero por favor ¿A este perro dónde lo han sacado? Yo quiero ser este perro en la vida Luego, ¿sabéis? Que tengo una ligera obsesión también con los cacaos A partir de los Funkos Yo veo un cacao Y no, no, no por resistirme Me lo compro En la tienda que había de Friends Me compré cacaos Que esto yo lo siento No pude ser fiel Y lo abrí en el mismo plato Son estos cacaos súper monos De los cafés con este de Friends Que hay dos de vainilla y uno de strawberry Muy monos Muy monos Pero me decepcionaron Yo lo tengo que decir Porque son los típicos que huelen súper bien Pero luego no saben así Saben a caca Me decepcionaron mucho Pero bueno Yo solo con ponerlo así Y decir Mira, mira, mira Eso me lo he comprado allí Toma, toma Nosotros coleccionamos imanes de los sitios que vamos Dijimos este Y dijimos Pues chica, lo compramos Y ponemos ahí la foto de nosotros tres sentados En el plato de Friends Y se va a ir directo a la nevera ¿Qué ves? Tiene ahí lo de Central Park Y todo eso Muy mono, señores Sí, 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 sí Central Park Yo le digo Park Central Park ¿Eso qué es? Y ahora yo sí Por fin llegamos a las compras de Disney Vamos a empezar por Star Wars Mi madre no quería irse de Disney Sin comprarse algo de Star Wars Sería como una ofensa muy grande Hacia Star Wars Y os dijo Pues mira, me compro algo Y claro Ella veía las camisetas Y las que eran de chica Las parecidas sosas Y luego las que eran de chico No le gustaba el corte Entonces al final Terminó optando Fue lo mejor Porque el divino todo Para empezar con este Posatatas ¿Han? Bueno, para posar lo que quieras Ah, precioso Pero juro, nena No puede ser más bonito Mira Mira, mira, mira El PP8 Mira, mira Yo te lo enseño ¡Wow! No puede ser más bonito En serio Yo lo vi y dije No sé cómo No se lo ha comprado todavía Esta mujer Divino Y luego, claro Para hacer bien la función De reposatazas Me compro una taza Obviamente Star Wars No puede ser más bonita Tampoco Con los Star Troopers ¡Wow! Y mira el mango ¡Una maravilla! Entonces, claro Tú esto haces así Tomas la leche Se me ha olvidado Lo que iba a decir Me he prestado Un pañe en la puerta ¿Qué cosa? ¿Eh? Salud Mi primera compra de Disney Obviamente fue Esta gorra de aquí Porque para los que no lo sepáis Yo no tengo las condiciones Básicas para vivir Y entonces me empezó A dar alergia al sol Y dijimos Pues cómprate una gorra Y yo como quería unas orejitas Porque no tengo esa idea Disney sin orejitas Es que es un delito Entonces, como tenía que comprarme Una gorra y unas orejitas Lo fusionamos Y nos compramos Esta gorra Para el moño ¿Qué puede ser más divina? No se verá Mira, así Se ve Se ve Mira, luego voy a las excursiones Y me la llevo así Como si fuera de una exploradora Así, así, así Magnífica esta gorra Yo, mira Preciosa Luego se la pondré a Winnie ¿Qué más tenemos por aquí? O sea Mira Te quedabas flipando Con los dibujos que había Había una chica Bueno, había varias Que tenían como una mesa Tú estabas Entrabas a la tienda Y había chicas con una mesa Que era como un círculo Que iban rodando Haciendo dibujos Haciendo dibujos Súper bonitos Ya lo tenías Dibujos ya hechos Que es que eran Pueden ser más bonitos Una maravilla O sea Da miedo Pero tú te ves A la Rapunzel así Toma ¡Wow! Se paga Y luego tenemos también Estas muchas más de aquí Tengo que hacer un Tetris ahora mismo Para que se vieran ¡Oh! Yo no sé La de Pinocho ¡Qué bonita es! Me iba a comprar la de Tinkerbell Pero es que me cae mal Y dije Pues no Chica Pues lo siento Pero no Mira a Cerenciente La Cinderella Acaba de perder el zapato Se le ve triste Y luego tenemos también A la Reina Midala Esta muchacha Me compré de Stitch Que me hubiera gustado Que hubiera sido Tipo de las princesas de Stitch Pero no Hay que conformarme Con uno normal Monísimo el Stitch Es que Es muy mono Ya conocéis a Winnie Lo conocemos todos Es el peluche Más achuchable Que he visto En la vida Tú sabes Lo que es que yo Que me muevo muchísimo En la cama O sea Mira Pego patas Adiestro y siniestro Nunca he podido dormir Con un peluche En plan Te cojo así Me duermo así Y no me despierto Con el peluche allá Yo siempre Mira Allá Allá La otra habitación Y este es el único Con el que puedo dormir O sea Es demasiado achuchable Tú te duermes así Te despiertas así Con él así Es una maravilla Luego tengo que encontrar Una batallita De Winnie Para empezar Nosotros teníamos Un poco de miedo De que no nos dejaran Subir tanta cosa En el avión Pero obviamente Venía de Disney Tenía que dejar Que subiera todo eso Ya Winnie Lo llevaba así Abracitos Al principio Nosotros en el avión Éramos pues yo Mi padre Y mi madre Todos eran en el CD3 Pero como había gente Que no había subido en el avión Pues habían sitios libres Entonces mi madre dijo Sí Pues no Pues yo me voy Ay Y se fue ella Con Winnie Que si no El pobre estorbaba Pues ahí Y sentó al Winnie Y de repente Le pasa una zafata Y empieza a abrocharle El cinturón a Winnie Le abrochará el cinturón Y luego al rato ¿Qué tal? ¿Cómo estás Winnie? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea Una maravilla Perdona Se quedó más contento Del Winnie Míralo Qué cara de felicidad Se le ve Es un cantor ¿verdad? También nos compramos Este marco Como el de Friends Pero de Disney Precioso Porque como también Nos decimos Muchas fotos Ahí en Disney Pues queremos ponerlas Aquí y en la nevera Obviamente Que se note Que hemos estado En Disney Señores También Nos compramos Este puzzle Que es de App Porque a ver Este señor de aquí Es muy importante Para mi familia En general Porque Carl de App Pues nos recuerda Mucho a nuestro abuelo Es muy total O sea Es muy él Entonces Decidimos comprar Este puzzle Para hacerlo Obviamente Que además Tira la cosa Esta de que es reversible Que luego te sirve De poco Porque Pones una parte Pones la otra Qué mono Luego hay un Funko Que obviamente También lo queremos Con el bastón Y tiene las cuatro bolas Estas de tenis Que es que además Es muy mi abuelo Porque claro Él Tenía un bastón Y lo he pintado El este Con pinta uña ¿Qué? De que con no sé cuándo Es muy él Y bueno También Me compré esto De Sully De Monstruos S.A Que tiene como Esta cosita aquí Y entonces Tú lo enganchas Se queda pues así Como agarrado Como si fuera un koala Después es una decoración Señores Esto Para algún sitio De la habitación Y Es precioso Y es que Desde que hice un puzzle Me he quedado maravillado Porque me veo capacitada Para ser Para nacer más Este puzzle De Nightmare Before Christmas Luego también De pesadilla Antes de Navidad Decidimos comprarnos Las cartas Porque no sabíamos Si comprarnos Las de Alicia O estas Porque las de Alicia Yo no las tenía Pero es que vimos estas Y yo mira Yo no me pude resistir ¿Esto por dónde se abre? Las cosas tienen que No abre fácil Señores Las tenemos Ha costado lo suyo Pero las tenemos ¿Y esto cómo se abre? ¡Oh! ¡Qué gracioso! ¡Wow! ¡Qué mono! Esto es ¿Qué les cuesta Poner una abre fácil Como las galletas? Es que no tiene sentido Como los quites Bueno Se ha podido Señores ¡Ah! Esta es la ¡Oh! Mira ¡Ay! Mi Jack y Jack Las Ali Las Ali Son súper monas O sea Y con esto Pues tú juegas al póker Muy bonita señores Also Nos compramos Una camiseta Esto es un poco La mamá Yo y ¿Quién la coja? Que está muy rota ¡Wow! Jack y Jack Mira Esto está provocando ¿Tú has visto los agujeritos? Anda que no provocas Con esto ni nada Mira Que de agujeros Y esa es anchita Es muy mona Es muy mona Tira aquí a este señor Creo que la mansión esta Es la mansión encantada Yo de allí O sea La de Disney O sea Muy mona Por último Pero no menos importante No es el último Penúltimo Pero no menos importante Tenemos un dominó Que casi robamos ¡Wow! Sin querer Todo hay que decirlo O sea Yo de verdad No sé cómo nos dieron cuenta Pero la mamá Cogió esto Porque lo queríamos Un dominó de Mickey ¿Quién no quiere esto en su vida? Y hemos Y hemos hablando De repente Vimos a una tienda Y dijimos Ah pues mira Pues vamos Si salimos Con esto en la mano Sin pagarlo Si somos Si somos Y lo peor de todo Es que al rato La mamá se dio cuenta Y dijo Pero que yo Esto con esto en la mano No lo he pagado Por corriendo a la tienda Tampoco se dio ¿Qué es lo que nos dio a la tienda? O sea Es que podríamos haberlo robado Tú te crees Tú te crees Nada lo pagamos Obviamente Porque somos buena gente Lo voy a abrir A ver si con esto Ha habido suerte Pero es que ¿Tú has visto la caja? Es que Mira el asado Perdona Qué monada Oh no Con una piecita No sirve En vez de ser Puntitos Son micis Son micis Y atrás Pues también Tienen un mici El dominó Que casi robamos Esto ya es historia Y ahora sí Por último Otra bola de béisbol Pero esta Es de Disney ¿Sabéis? Son súper comunes Y tenemos ahí al mici La pelotica Esto 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 que es una S Con los dos bates Esto imagínate Ahí las dos bolitas juntas Así Anda que no te gusta Tinina Súper monas Y además Son de verdad No son de pega O sea Están duras Como una piedra Esto Esto Se lo das a los perros Que son unos caníbales No lo rompen Te lo digo yo Se me han acabado Las compras Se me han acabado En un momento Espero tres semanas Para abrir esto Y ya se me han acabado ¿Te lo puedes creer? Pues nada gente Hasta aquí Mi vídeo de hoy Si os ha gustado Por favor Dadme un like Y suscribiros Por favor Por favor Por favor Y yo desde aquí Os mando un besico Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Porque miras Es que soy bonicos Es que soy bonicos Un beso muy grande Mua Mua